La intendencia de Montegredo debió cortar durante varios meses que fue lo que le llevó a realizar esta dársela de ingreso a la calle Luz San Buscetti por la Venitalia o yendo por la Venitalia para poder ingresar a Ricaldoni más de 7 meses para hacer esta pequeña obra a veces llama la atención estando a tan pocos metros del estadio Centenario cuando se dice que allá por 1930 su continuación insumió 6 meses para toda la realización posteriormente cortaron durante algún tiempo también en la calle Luz San Buscetti para esta repavimentación ahora que todo esto está terminado tuvieron que volver a romper esta dársela porque van a tener que repavimentar este cruce vergonzoso con todas las palabras, vergüenza es poco para lo que tiene que ver con el pavimento de Venitalia y de Américo Ricaldoni bueno, la intendencia se apresta a hacer estas obras tan necesarias donde el pavimento, como bien decía, está en estado lamentable y tendrán que repavimentar, por tanto rompieron nuevamente la dársela para poder hacer singular los vehículos por este lugar para posteriormente volver a tener que reconstruir toda esta dársela y dar paso nuevamente al tránsito por esta tan importante avenida que es Avenitalia y dar paso nuevamente al tránsito por este lugar y dar paso nuevamente al tránsito por este lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!